qué tal joyas del fútbol cómo están otra vez aquí saludándolos la verdad estamos muy contentos porque gracias a los coleccionistas al grupo al canal que ahí va poco a poco que la idea es compartir las joyas del fútbol nos encontramos por ahí un amigo nos los consiguió estos zapatos que son de culto la marca ASICS japonesa hoy día ya hay versiones modernas que las hacen en taiwán en china este es un zapato de época tenemos la duda si la puntera es anguro pero pues parece que es terneras muy suave en su totalidad hay partes en caso de que sea de vaca pues sigue siendo suave considerando que este zapato pues tiene más de 20 años 25 años ya un cuarto de siglo y está conservado y lo vamos a utilizar tiene detalles por el tiempo pero esto sigue siendo piel y solos detalles de pintura y para haber tenido ahí guardados un cuarto de siglo la verdad es que valen la pena tiene aquí la marca icónica la talonera de igual forma el logo que es totalmente reconocido en los campos esta versión americanizada por llamarlo de alguna manera no el fútbol ya que es sinónimo de equipo de fútbol o equipamiento de fútbol vale la traducción los interiores como todo lo que hacen los japoneses porque pues bien hecho a mano y para quitarnos de dudas ahí podemos ver el país de origen y la talla y pues ahí nos habla no dice específico qué tipo de piel pero pues habla de que el lóper es es leer no piel tienen los códigos porque los vamos a rastrear pero más o menos 20 25 años tiene este zapato qué detalles tiene para pasar del tiempo la lengueta empieza aquí a ceder un poquito esta parte es es vinil pero la verdad es que es muy suave yo creo que con un pequeño tinte quedará como nuevo o más que nuevo bien ahí se ve un poco los detalles de la pintura pero fuera de eso que va a seguir para poderlos usar en el campo que es lo que nos gusta porque esto lamentablemente vean la suela en sus remaches que parecen casi clavos pero estos pares vean lo que tiene está la marca quise hacerlo así antes porque para poderlos utilizar en la cancha que lo que nos gusta vamos a buscar una suela se aceptan propuestas bien esto es lo que le pasa a muchos de los pares y si los usamos miren truena hay un amigo ingeniero dice que los plásticos de cualquier marca duran 20 25 años por eso es que hemos encontrado pares vean cómo se partan hacerla o intentar hacerlo flexible pero pues la estampa que tiene esta marca es icónica es algo bien hecho en japón algo de culto algo que todo el mundo que nos gusta el coleccionismo y los pares sobre todo clásicos las joyas del fútbol pues buscamos esta marca para que sea icónica se mantenga vamos a ocuparla en campo vamos a buscar ahí al amigo Lalo Zapato le mando un saludo para que nos trabaje este par siempre trabaja excelente y podemos ocuparlo en las canchas y que luzca ya nos lo hemos probado y la verdad es una sensación ideal y la horma para un servidor es perfecta quise mostrárselos quise pasar a saludarlos no quise pasar desapercibido este ejemplar toda vez de que es de culto porque pues está al nivel de una y premier de un misuno obviamente también de japón hay versiones modernas en el canal ahí tenemos una joya también que es misuno incluso son ejemplos de de pares amplios que no salen a la venta más modernos con otra suela y ahora que lo pienso quizá funciona una suela de de esos pares para que quede en la misma marca vamos a ver se aceptan propuestas ahí déjenlo en los comentarios no olviden suscribirse al canal no olviden compartirlo con sus amigos compartiendo las joyas del fútbol para seguir compartiendo la pasión saludos cuídense y